Ya estamos de vuelta con más información, gracias por su amable sintonía. Odilí, continuamos conociendo qué es lo que está pasando en Guatemala. Y como le habíamos informado en el bloque anterior, por fortuna ya la actividad del Volcán de Fuego ha disminuido y esto significa que ya no se encuentra la emergencia latente que existía el pasado domingo. Y por ello han habilitado de nueva cuenta la Ruta Nacional 14, esta carretera que estuvo cerrada. Así es, y bueno, partiendo de este tema, vamos a enlazarnos con Marvin García, quien se encuentra por allá, para darnos más detalles de la reapertura de esta ruta. Así que adelante Marvin, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte. Gracias compañeros, continuamos acá en Escuintla, donde podemos observar que a raíz del comportamiento que es tranquilo del Volcán de Fuego, las autoridades han determinado habilitar la Ruta Nacional 14 para que todos los transportistas que se dirijan de Escuintla hacia el antiguo Guatemala y viceversa puedan hacerlo tranquilamente en este sector. Hemos podido que el transporte pesado está utilizando esta ruta comercial y se han movilizado desde las 6 de la mañana que quedó habilitada esta ruta. Esto quiere decir que las personas tranquilamente pueden circular y poder viajar por esta vía para llegar rápidamente, desplazarse al Pacífico y así como para la antigua Guatemala ingresando por San Juan a Lotenango. Se revisa por parte de personal de Provial que todo esté con normalidad, han manifestado de que, como repito, el comportamiento que ha mantenido el volcán, eso hace a que las autoridades restablezcan todas las actividades en este sector incluyendo la habilitación de esta ruta tan importante para las personas que se desplazan. Podemos observar, son pequeñas sumarolas las que saca el volcán, no representa peligro y es por ello de que en el albergue muchas personas ya se han retirado, han agarrado sus pertenencias, nuevamente lo poco que lograron sacar para regresar el día de hoy y retornar a sus hogares en las diferentes comunidades que fueron evacuadas. Podemos observar, como les indico, es parte del volcán de fuego, solo se puede observar donde la lava ha agarrado sus lajares y ahí ha descendido toda la lava, pero no representa mayor peligro. Trabajadores en la Ruta Nacional 14 acá en San Miguel Los Lotes, ellos continúan con normalidad su trabajo realizando con la excavadora y todo tranquilo. Cuando se da una alerta que se activa nuevamente el volcán, se cierra la Ruta Nacional 14 y todas las personas tienen que ser evacuadas rápidamente en este sector. De momento no representa peligro, ellos continúan sus actividades, también el transporte se tiene que movilizar tranquilamente en este lugar. Como pueden observar, principalmente transporte pesado, que transporta combustible y otros productos, han utilizado esta ruta y para ellos es de beneficio, ya que si no, de lo contrario, tienen que utilizar Bárcenas Vía Nueva para poder tomar la ruta al Pacífico y poder llegar a Escuintla, que se le hace muy tardado para muchas personas el gasto también del combustible, pero tranquilamente motocicletas de transporte particular, transporte de servicio transurbano, de servicio de bus extraurbanos que se dirigen por este sector y también así tratan de reactivar la economía por esta ruta. Es la información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de Brandon Galeano. Yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Ahí está la información entonces, el reporte de nuestro compañero Marvin García Odilí, para que los automovilistas la tomen en consideración, habiliten la Ruta Nacional 14, pero siempre con las precauciones del caso, si usted piensa conducirse por la misma. Gracias.